hola a todos soy calofindy bienvenidos a mi canal estoy jugando a killing floor con con los de system aquí también también veréis el vídeo en mi canal y nada y bueno vamos a darle a listo vale vamos a darle a listo ya hace mucho que no jugamos venga yo este mapa la verdad es que he jugado dos veces contadas wow va a ser la risa claro pasa nada si no morimos ya está pues hemos muerto eh aquí está primero y eso es? oye tengo un poco de lag si yo también ya va ya va tengo ping 80 o algo así pero este se me ha ido un poquito el tío sube por aquí vaya tela un segundo y ahora voy a ser limpio que se me ha ido el tío el tío está disparando a 2 si y me van acercando y no les tocaba ya lo verás a mi me van стали desapareciendo yo más pulgados a mi también a ver de ti aaa pienso que compassion page hay tambien me robería wow me va a quedar sin parar tengo buen sing no te preocupes hay muchos cargadores Octia guardame está calmo force carmo Es que eso va a voleo Ahí viene munición, coge la munición Me ha escupido Te metes una inyección, te chudas Una pistola, tengo dos pistolas ahora Estoy rompiendo cabezas Tiempo bala Cámara lenta Como entreno con Zenoclass Exactamente Vamos con el cuchillo Venga a cortar cabezas Cortar cabezas Cuidado que te están haciendo ahí Están dando Nada, esto es un bukaque eso Ese ha ido para abajo solo Ahí va A mercader A por la mensajera ¿Dónde está la mensajera? Por aquí no No, por ahí Sigue el agua El humo rojo Vale Cuchillo corres más Epa Lag Lag No tomas nada Con el cuchillo corres más Sí, llevo un lag creme todo Aquí está la tienda Aquí está la tienda Vamos Que llevo A ver Rifle de palanca Ya está Ya lo he comprado todo ¿Qué vas a comprar? Esto No veo Yo voy a comprar el rifle de palanca y el Y el escudo Rifle de palanca O sea, chale con antibalas Vale Sí, rifle de palanca Pero yo no sé si tengo tanta pasta Eso va muy bien Sí, no te lo ocupes Sí Vale ¿Por qué no me curo con la hacha ahora ya? Oye ¿Puedo tomar? ¿Era con otro o qué? Almadura no me llega Ah, con la Q Con la Q te curaba Vale Pues nada, no me llega para Almadura Cuidado que nos sacarán No, si te van a echar ya Ya lo he conectado aquí Vale Vale Ha cerrado Me han echado una patada Hay munición, no hay avanzo Ha hecho un kick Se han baneado Wow Ha venido Ha venido Ha venido los de WoW y le han sacado el Van Hammer Es que ya ves Flash Qué guapo Se cargaba Eh Qué puta morir atrás ahí Este que viene por detrás Aquí no se sentamos No es la izquierda No es la izquierda No es la izquierda No es la izquierda Dos, tres, tres detrás Eh, eh, me están dando Me están dando Me están dando ¿Te van a matar? Voy a morir No pasa Ah, coño Este de delante Espera que me ha chuto Con la Q te curas, con la Q Con la Q Sí, sí, ya Hola Venga ya Sí Venga, te voy a chutar Que si te chuto yo a ti Te doy una abriga Toma A ti Se está yendo de las manos esto, eh No, esto no va Coño, ¿y este? Por eso te digo Pero qué pasa aquí ¿Cuántos bichos hay? Hola, hola, hola Toma fuerza Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vámonos Que pedazo de face O le ha dado Un, dos Madre de dios Hemos durado cuatro minutos ¿Cuatro minutos? Sin contar la tienda No, sin contar la tienda ¿Y hacer con las callamas? Ostras Yo tengo con las callamas A ver, segundo intento Bueno, amigos Segundo intento Que le hemos liado antes bastante A ver si ahora sale bien Estamos con guiris Queremos un ping Más o menos bueno 80 Con unos cuantos guiris Mejores que nosotros No es cinturón ese que tiene más Tú tienes 170 Y yo tengo 60 o 70 80 tengo Ostras, ya ves, voy con un ping Tremece Tiempo se agota Epa, vale Pero cuchillo Cortar cabezas Cortar cabezas No tengo pena dinero Pero me compro la rifle de palanca Que es lo que tengo Y ya está Y un poquito de balas Y ya está Y ya está Listo Si fuese un francotirador esto Tengo bastante ping, eh Ya, ya, ya Ya lo he visto Voy a, voy a alucinar Ya verás Solo vamos dos diferentes El resto vais todos con el mismo traje Y hace mucha gracia que me corren Y hace mucha gracia que me corren Como si se presenten patos mareados Si, si que hace bastante gracia Tiro, eh Con el lag Buah, menudo lag llevo, macho En fin tampoco me quedo corto, eh Joder Ehhh Que bien Que bien Corre, corre, corre ¿Estás recargando? Voy Estoy ahí creando saltos por el fondo Yo también, yo también A saltar Mira, saltan como el Mario, tío Que saltan como el Mario Son saltos tipo Mario Joder 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 Vaya lag tú Joder Que desastre Pero sube al coche, hombre Voy, voy A campear al coche ¿Habéis un hueco? Sí, tienes un hueco, no te preocupes Chicos, yo también quiero subir Olé, voy a subir la cámara lenta Joder Joder Estoy manco ahí disparando O sea, está que yo Cargando, descubridme Ojo, que estoy recargando, eh Cuidado, no me había dado cuenta ¿Y este? ¿Estoy andando por los árboles? Joder, menudo pro ¡Huevo cargador! Sí, sí A lo mejor por el lag ven más que nosotros, eh Puede ser, puede ser Ahí al fondo veo a uno Voy contigo Joder, que solo llevo 29 libras Esto está en libras, son ingleses Ah, ese es compañero Está al fondo ¿Dónde? Ah, nunca está donde hemos empezado la tienda ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién ha seguido? Cámara lenta corriendo Me está atacando un bicho asqueroso de color negro ¡Déjame en paz! Creo que todavía no mata a ningún bicho Aquí tengo uno Ese debe ser mío Un momento ¿Qué es ahí, tío? Primero aquí más ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Ah! Uy, sitio campero Vale, no, no es sitio campero que me ataca A verla Sí, sitio campero nada Me voy para abajo ¡Horre! Sacando el cuchillo a cámara lenta El tipo total Aprovecho los tiempos balas fatal ¿Qué? ¿Qué? Que aprovecho el tiempos balas fatal Anda que yo Siempre me acaba saliendo el tiempos balas Cuando estoy Descargando o lo que sea Ahí viene más Ahí viene más Ahí Una pierna volando Tú lo que estás viendo es una pierna volando Te quiero cerca, fielito Te quiero cerca, fielito ¿Dónde? Ahí, el del túnel ¡Cubridme! Coño, que nuestro está muerto, eh Joder, venía por mí, que cabrón Toma, toma Vale Por eso lo he matado ¿Y ese? Por listo Ah, no, esos son nuestros El Nipa, Niga Sí, menudo pintillas Sí ¿Dónde hay cámara lenta? Si vamos todos con pintillas Como alguno El Nipa y yo vamos con pintillas ¿Dónde vienen? ¿Dónde? Ah, pula o te digo Pero no lo veo ¿Dónde? Por arriba Por donde está este El, el scrim ¡Ah, es verdad! Solo está disparando, eh Eh, ahora voy, ahora voy Con el cuchillo corro más Pensaba que iba a estar más controlado ¿Puedo dar una vuelta por el bosque? Sí, sí A ver si he encontrado al oso yo aquí Por aquí Es aquí de rondas este, pero bueno Me pega Sí, sí Estamos blindándonos en la En el sitio este A ver, en una fogata Ah, mierda, me quemo, me quemo Me quemo Me puedo quemar aquí Aquí me he encontrado al Juan Con la escopeta Está encima de un coche Yo me voy al cubo de basura, ven No se puede entrar al cubo de basura Que va No se puede hacer modo difícil Es que aquí es donde va a aparecer la Va a aparecer aquí la mercader Porque ya me quedo por aquí Que queda uno y no sé dónde está ¿Queda un bicho? Sí, sí Pero no sé dónde está Ahí, ahí Ahí ya está, ya está muerto Muerto, al mercader Está malo tú Y ya estoy aquí He recaudado poquísimo 299 libras A ver, ¿cuánto va a ver la escopeta? ¿Cuánto va a ver la escopeta? No me acuerdo Juan necesita dinero Ah, qué putada ¿Cómo le pasamos? ¡Llueve dinero! No lo sé Creo que no me va a llegar la pasta, eh Vale Me he comprado chaleco Vale, listo Hola, qué putada ¿Qué pasa? No me llega, me cago en la puta No me llega para comprarme la He ido a disparar al coche Y siendo el rifle de palanca He vendido el rifle de palanca Y me he comprado la escopeta Ala, voy a escopeta ahora Ahí, al estilo guay Ahí está, ¿eh? Claro La próxima, la siguiente ronda Venga, vamos Ala, va a tomar Sí, sí Uff, qué bajo el DFS tengo ahora A ver, yo les sigo a estos ¿Y este? Ni pa' les, ni pa' ¿Quién de vosotros necesitaba la pasta? ¿Quién de vosotros necesitaba la pasta? ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién ha sido? Ahí viene ¿Y ese bicho? Vézcala No estoy recargado Ahí viene el parking Al lado de la tercera Echa Vienes en que te a fuego Toma plomo Estás fuego así Es muy amable Ah, no puedo ejecutarlo Jajaja Insultos Insultos Práximenes Vamos pa' allá Joder, me ha pillado cambiando de arma A mí me ha pillado corriendo sin tornillos Joder, con el Nipa, tío Pero él lleva todo Aquí hay que matar campo otra vez No me estoy enterando de la película ¿Qué película? No, que no me estoy enterando de nada No, que no me estoy cargando Nada Al fin Yo he disparado por meter ruido Yo he visto a buscar los enemigos No, no, no Al, al, al Coño, ¿qué ha pasado aquí? No estoy enterando Los rojos Señora, ¿dónde está aquí? Coño, ¿qué es eso? No sé qué No sé, pero sé que voy a llevar una leche No, no se ha muerto ya, bicho ¿Qué? ¿Dónde? 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 ¿Pero qué está pasando? O sea, yo me quedo a cuadros No sé lo que pasa Yo me bajo con el Nipa, que es el único que sabe ¿Qué? Yo sabía, pero ya no me acuerdo Estoy retagando por ahí Vaya puntería Eh, cuidado, por la espalda Son perros ¿Por la espalda qué? Ah, Nipa No, por la espalda no No, no, si tenía yo también por la espalda, ¿eh? Ah Ahí viene la tropa La tropa goce Ahora, ahora, ahora Joder, ¿eh? Solo tengo uno aquí a Juan Porque ya no puedo hacer algo Venga, sin piernas Eh Tanada, talada Mala, talada Han aadeado ya he aparecido casi Recibiendo He visto como a la venta Como le parquea la mirenas Tiene uno de fuego Venga, ¡venga! Ahora ya es un tiro interesante Boa estoy rompiendo cabezas pero vamos ¡Ojo que estoy recargando! ¡Epa, epa! ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Estoy recargando! ¡Como! ¿Con qué estás repito a caer, Julián? ¡Con la pistola! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, las vías estas! ¡Qué asco! ¿Quién has ido? Ah, la invisible. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy on fire! Sí. Sí. Como diría cierto personajillo... ¡Ah, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Wow, me ha matado! ¿Te han matado? Me ha matado las puñetras sirenas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala! Sí, sí. Aquí hay un granullón. Yo voy a ir a buscar mi escopeta. ¡Mierda, no! Como estoy dejando lo de cura en la noche, se ha caído lo de cura. ¡No he caído mi escopeta! ¡Mi escopeta! ¡Mi escopeta! ¡Mi escopeta! Si voy, me la puedo co... Me la puedo quedar. Eh... Es la pistola de curación, o sea que me parece que no. No puedo probar. ¡Vaya! ¡Qué pena! Te estoy siguiendo, eh. Te estoy viendo correr a cámara lenta. Te estoy viendo correr a cámara lenta. Aprovecho a la cámara lenta para pegar un salto. Y te he visto, te he visto. ¡Ojo, que estoy recargando! Salto a cámara lenta, lo Matrix. Ahí. ¡Hombre! Por supuesto. Aquí viene un gordito. Esto parece que... ¿Y qué? ¿Alta derecha te crees más? ¡Mua! ¡Opa! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador! México con cuáles. Estamos Vale, quiero comprar las Magnum de un pavo, he hecho la peor compra de mi vida, creo. Pues nada, voy a comprarme balas y ya está. Y granadas. Aquí no se apunta, ¿no? Con las Amagnum. Con las duales. No, con las duales no. Bueno, pues a ojo. No puedo apuntar. Para algo se de snipe. Ya, pero a ojo se va a mi. Mucho. Pero bueno. Este vídeo va a ser carguito, por lo que veo, porque las peleas están durando. No veo a quien te he disparo, pero yo lo intento. A diferencia. ¿Cómo que vas? Con revólveres. ¿Pero tú qué llevas? Dos revólveres. Claro que sí. Me iba a comprar la Desertigo, pero estos están tanto guapos. No está, mis cosas ya no están aquí. Vaya. Es tu coche calcinado. No me voy a dejar entrar. No me voy a dejar por el vertical del coche por este lado. Ah, por ahí sí sí. Ahí viene. ¡Guau! ¿Ese he sido yo? Sí, pero la otra mía se ha gustado. Ese. ¡Me he movido! ¡Un momento! ¡Un momento de cargador! ¡Cuidado, dentro! ¡Uh, gracias! ¡Cumiridme! ¡Epa! Entrao. ¿Tos rato te giras cuando te viene uno? ¡Eh! ¡Quidle aquí! ¡Wow! ¡Vaya reventada! ¡No! Bueno, le he matado a la cámara lenta. ¿Esa cámara lenta o la voy a poner a cámara lenta en el vídeo? ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Más lenta todavía! ¡Sí, sí! Ha quedado muy guapa. Aquí está lleno de perros, ¿eh? ¡Vente, vente! Que aquí hay fiesta. ¿Aquí? Vale, bueno. ¡Ah! ¡Parece que van de botellar! ¡Ah! ¡Qué plane! ¡Eh, payaso! ¡Vaya reventada! ¡Ahí está lleno! ¡Oye, que va sin cabeza este! ¡Várate ya! ¡Un segundo! ¡Recargando! Parece que venían de botellón todos. ¡Claro! ¡Mira! Las abuelas se creen que están madrugando, pero que ya vienen de botellón. Me encanta cómo salen los revolveres. Tú le da un giro ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, pa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guarra! ¡Vamos, guarrilla! ¡Ah! ¿Quién ha sido? ¡Brenada! ¡Montón de bonitas armas! ¡Era me ha tirado otra! ¡Joder! ¡Qué barbaro! ¡Sirena! ¡Me he cabreado contigo que antes me han matado! ¡Eh! ¡Está la de los gritos! ¡No! ¡Ya está en borde! ¡Ya está en borde! ¡Ah, vale! ¡Le han petado la cabeza! ¡Mira! ¡Tu coche otra vez estampado! ¡Eh! ¡Mi coche se te ha transportado! ¡Ya ves! ¡Eh! ¡Un gordito! ¡Tínate! ¡Estás sin cabeza! ¡Eh! ¡Y un mago de esos! ¡Qué mago! ¡Sí! ¡Los que tiran cosas! ¡Tío! ¡Ese! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Eh! ¡Más! ¡Ah! 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 Estopeta, venga, ya tengo estopeta. No de hacerte cosquillas, joder. Voy a vender el arma. Necesitas pasta. Un poco. Toma, pati. Ah, mierda, no, no se cae. Eh, eh, vale. ¿Dónde está? Cógelo, cógelo, toma. Ahí. Ya tiene. 23. Uy, qué detalle. En realidad te ha dado 73, eh. Ah, vale, pues me ha llegado 23. Se ha cruzado alguno por detrás. Aquí hay buitres también. Como en Terraria. Sí, sí. Si ya lo decía el título. Buitres ebriwe. Arriba os dejo el vídeo del Terraria. Hay muchos buitres en el mundo. Sí. En todos los juegos, en todos los juegos. En el caldozulti hay muchos. Última ronda. Vamos allá. Venga, va. Eh, eh, eh. Eh, salen del. Hay que hacer un 360, eh. Un momento. Cuidado, cuidado, detrás de ti. Ahí hay que hacer un 360. No hay nada. Hala. Creo que me has confundido con otro. El Scrims ha quedado a SK. Vaya reminu. Vaya reminu. Estaba definitivo. ¿Dónde estás? Yo aquí, en el túnel. ¿En el túnel? En la puerta. Sí. Te estoy viendo creo. Estás de peo. Eh, has matado a uno. Estoy recargando. Cuidado, cuidado. Va. Lo veo. Nuevo cargador. Coño, cuanta gente, ¿no? Eh, eh, me van a hacer un bukaque. ¿Cuánto ha sido? Dentro del puente. Dentro del puente. Sin querer. Espera, espera, que se viene. En medio del pegado. Buah, me van a violar. Me han violado. ¿Te han matado? Lo siento, sus míos. He muerto. Sí, sí. Suscriptores. Lola ha muerto. Un momento. Nuevo cargador. Es la hora de Call of Duty. Todos felices. Sí, sí. Disfrutó la revolución. Es que te ha sido la aventura. macho. Es que siempre estoy aguentado hacia adentro. No me he tirado de este. No he intentado venir bicho. Por todo lado, como vale. Baila, baila. Lo he intentado. Baila. Un segundo. Un 360. A ver si me... Bueno, no está mal. Lo he intentado. Baila. Sí, sí, sí. Vamos. He saltado a la venta. Y... Lo acabé. Bien, muy bien. ¡Bueno, cargador! Buah, han matado a otro. Le voy a botar el desfuego del fondo, eh. Eh... A ver cuántos quedáis. Quedáis tres. Tres. Pues no veo al tercero. Sí, sí. Eh... Está... Está arriba el toro. Está en la colina. Y que hace ahí. Tiene que estar ahí el solo. De fusión. Matando. Sí, está de fusión. ¡Hostia! ¿Qué? Acaba de matar a una... A una invisible. Y le han botado todo. Pero el pobre le ha botado. Estaba haciendo un show porno. ¡Va! ¡Atrás! ¡Va! Ahí en este juego hay de toro. Hay sangre, hay ore, hay porno. Así que más. Y también hay buitres. O sea, hay de todo. Sí, sí. All in. Me están dando, eh. Me están dando. Me están dando pa'l menos. Lo siguen vivo, lo siguen vivo. Tienes al Nipa detrás. Juan ha muerto. ¡Estoy recargando! ¡Ah! Tienes al Nipa. ¡Ah! Te matas. Soy un lastre para Nipa. ¿Las pistolas solo ya? Sí. Os quedan 33. Y viene el dañador. 31. Cuidado con los haters. ¡Recargando! Ahí vienen más. ¡Uh! Están llegando un tío cohetes. El señor lanzallama. ¿El Juan sigue vivo o no? Ha muerto. Pero el Juan ha muerto. Es el de la caudisma. Es que hay que salir del mío. ¡Ah! El Nipa se está quemando. Sí, sí. Nos están rodeando ya. El Nipa está jodido. Tienes que quedan. 13. ¿13 que va? ¡Ah, venga, que lo conseguimos! Sí. 11. 12. Cuidado con la sirena. ¡Ah! Ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Cuidado con el del juego y el... El Nipa. El Nipa. El Nipa. El Nipa. 9. 8. Vale, va, va, va. A la derecha. Sí. Vale, va. 5. 5. 5, 5. Por el culo te la... Sí, qué mala rima. ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Buah! Venga. ¡Eh! Me he quedado sin balas, creo. Tendré que disparar la cabeza. ¡Jajaja! Con el 1. ¡Al cuchillo! ¡Al cuchillo! ¡Al cuchillo! Va. ¡Caia! ¡Caia! ¡Anda! Venga. Vale. Ya está. Vale. Hasta aquí. Bueno, y hasta aquí dejamos el vídeo ya. Like, favorito si os gusta. Perdonad por el lag que tengo. ¿Y por el mío? Sus... Sí, sí. Por los dos. Suscribíos a los dos canales. Y hasta otro vídeo. Venga, hasta la próxima. ¡Mérico!